Bienvenidos a Mente Abierta Ninguna rama de la historia mundial ha sido suprimida con tanta energía o eficacia como la historia de las Américas antes del siglo XIX. La contienda mundial por el dominio del continente americano que comenzó siglos antes de la colonización española interesó tanto a Europa y Asia e implicó algunas de las mayores batallas jamás libradas que se han reducido a una historia incoherente de conquistadores e indios. De hecho, la conocida historia de Colón y sus tratos con Fernando e Isabel, los reyes católicos que es la supuesta piedra angular de la historia de América en su mayor parte es un producto de los principios del siglo XIX. En vano se buscarán registros relativos a tales acontecimientos o personalidades anteriores a esa época. Es de suponer que esta revisión de la narrativa escrita, al estar supeditada a cambios más fundamentales en el propio paisaje político y arqueológico, tuvo que esperar a la purga cultural de Napoleón para poder introducirse. Esto se llevó a cabo en consecuencia en la época de la guerra de 1812. Napoleón hizo ese trabajo con tal perspicacia y minuciosidad que sus logros en esta línea, en una cadena de altercados inconclusos por los demás, deben haber sido los fines más que los medios de toda su misión. Según algunas tradiciones proféticas, Satanás o el diablo será atado en el futuro, durante mil años, un periodo llamado milenio. Según otras tradiciones, los mil años terminaron en 1492. Los acontecimientos históricos reales que están detrás de la broma que constituye la historia de América en el mundo académico y en la cultura popular han sido, en algunos casos, borrados de la narrativa por completo y en otros, recategorizados como fábulas o bromas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos sucesos permanecen en el registro de una forma u otra, pero han sido trasladados a un supuesto escenario geográfico en otro lugar. Muchas veces hay registros duplicados que podemos cotejar y comparar para eliminar las mentiras y reducir la verdad. ¿Qué podría decirles como ejemplo? Los tradicionales aliados indios de los franceses en la zona de la costa atlántica, allá por el siglo XVII, eran los algonquinos, cuyo nombre, si se olvidan, por un momento de las asociaciones conceptuales tradicionales que evoca, tiene una resonancia islámica. Los principales enemigos indios que se enfrentan a los franceses eran los iroqueses, cuyo nombre guarda cierta similitud con ungrois, la palabra francesa para húngaro, y es aún más similar a engrois, la palabra francesa para magiar. Otros nombres de los indios iroqueses son Maguas, Agniers y Onos. La palabra batalla de Mohatz en 1526 pilló al rey Luis en un aprieto entre su esposa Atzburgo y la lealtad otomana. Los húngaros fueron derrotados. Así la guerra franco-india, llamada así porque franceses e indios eran aliados, es simplemente una forma equívoca de referirse a la alianza franco-otomana en las guerras otomano-húngaras. Por cierto, hay un misterio permanente en torno a estas guerras. Nadie sabe con certeza dónde se libraron. Se han llevado a cabo investigaciones arqueológicas en una serie de supuestos lugares, pero no se ha descubierto ninguna prueba. Estas tribus indias, los halconquinos, los hiroquís, los hurones, los zenecas, los uualauala, los chocchilla, los mewok, los metocasloi, los mewapipi, etc. No significan mucho para nosotros en cuanto a la narración. Son solo una sucesión de entusiastas del tiro con arco que viven en el bosque intercambiables. Dada la información que tenemos, sería casi imposible diferenciar estas tribus en términos de sus características particulares. No podemos identificarlos por las banderas o los uniformes que oficialmente no tenían. Y sus nombres tribales, que el 99% de las veces son juegos de palabras apenas disimulados y deletreados de la forma más tonta posible. Cambian aproximadamente cada 4 minutos. El sultano tomando su imán en la batalla con los mohacks. Notes el bisonte americano detrás del caballo y el obelisco. Aunque no se ve arriba, el cuadro también representa águilas calvas en vuelo. De todos modos, propongo reexaminar la narrativa empezando por Cristóbal Colón, aunque no haya existido, y sus patrocinadores imperiales, así como otros individuos en el centro del ciclón cultural. En el significativo año de 1492, después de Cristo. Pero recalco, estoy bastante seguro de que los eventos asociados con el año 1492 ocurrieron hace 530 años. Pero muy dudoso de que 1492 años se paren esos mismos eventos. En la otra dirección, el comienzo de la época cristiana. El famoso globo terráqueo de Martín Bejaín representa una masa continental americana contigua a Asia. Cerca de la derecha, la estatua de Bejaín en Nuremberg. Extrema derecha, Colón con el mismo corte de pelo de calabaza. Según el relato, Colón propuso y luego cumplió una apuesta arriesgada que los consejeros reales de cuatro países descartaron como imposible. Navegó a través del océano en ambas direcciones frente a grandes adversidades y violentas disensiones de su tripulación. Fue un gran éxito. En cambio, sus aventuras mercantiles en el Caribe basadas en la teoría de que la mejor manera de maximizar el volumen de producción de una mina de oro es cortar las manos de los mineros. No tuvieron tanto éxito. La afirmación de que Colón de los indios del Caribe eran caníbales es discutida. Los indios caníbales cuacuagua presentados en la exposición colombina de 1893 sirvieron de base para los caníbales de la película Piratas del Caribe. Comparten símbolos heráldicos con varios estados de Europa del Este. Sin embargo, algunos espectadores e investigadores no están del todo convencidos de la supuesta hazaña de Colón, al menos en lo que respecta al primer viaje, en virtud de varias circunstancias que concurren en él. Los marineros de las tres naves de Colón vislumbraban continuamente indicios de proximidad a tierra, como pájaros y árboles flotantes. Si hubieran navegado directamente hacia el oeste, es difícil explicar estos avistamientos. Sin embargo, si se ajustan a un viaje hacia el sur a lo largo de la costa africana, se considera que algunas de las especies de flora y fauna observadas sosteniblemente por Colón no eran endémicas de los continentes americanos y que en la época de su primer viaje eran anteriores a su posible introducción. Por ejemplo, la caña de azúcar. La descripción de los nativos encontrados por los viajeros parece corresponder más a los africanos, subsarianos y a los isleños del Océano Índico que a los indios americanos. No se ha conservado ninguno de las decenas de nombres que Colón dio a las formas terrestres e islas que supuestamente descubrió en el Caribe, circunstancia que resulta difícil de creer. No se sabe dónde desembarcó Colón por primera vez en América. No hay ningún mapa, ni monumento, ni marcador, ni siquiera una tradición local que atestigüe su presencia. Las anomalías de la brújula registradas en el diario son consistentes con el cruce del ecuador de norte a sur. El kilometraje reportado por los barcos de Colón hacia el oeste y el este no coinciden con la distancia real. Supuestamente Colón mantuvo registros falsos para asegurar a sus marineros que no estaban demasiado lejos de la costa. Eso no dice mucho a favor de Colón, si es que es cierto, pero dice aún menos a favor de su tripulación. El decreto papal que delimitaba los dominios territoriales portugueses y españoles tras el primer viaje de Colón o bien se basa en distancias mal calculadas que deberían haber sido revisadas radicalmente si Colón hubiera ido por donde decía o bien se estableció en base a otros hechos. Muchos documentos, mapas, libros de historia y navegación, etc. de los siglos XV al XVIII se olvidan por completo y ni siquiera mencionan al gran navegante del mundo y almirante de los mares Cristóbal Colón. ¿Qué es esto? ¿Se debe a la envidia? Una de las sociedades chilbanicas más antiguas es el orden de la liga. Por supuesto una liga también es una serpiente. Se ha afirmado que es exclusiva sociedad practicante del canibalismo. Otros sostienen que la liga tiene un significado más prosaico. Simplemente sujeta la cola a un lado de la pierna. En cualquier caso es muy diferente del club de Bohemia. Pero supongamos que Colón navegó hasta América y volvió. Hasta finales del siglo XIX ¿Quién debía tener derecho a reclamar la prioridad por el descubrimiento de América dentro de los estrechos parámetros de legitimidad que se mantenían entonces? Seguía siendo una cuestión abierta con una serie de eruditos y hombres como Benjamín Franklin apoyando firmemente a Behain frente a Colón. La contienda se resolvió definitivamente en contra de Behain Al parecer por la carta de Jerome Munzer dirigió al rey de Portugal en 1493 en nombre del emperador Maximiliano I recién entronizado en la que proponía un viaje a través del Atlántico hasta Catay y recomendaba a Behain para dirigirlo en los dos años siguientes Munzer. Se reunió cuatro veces con el rey Joao II de Portugal y una vez con los reyes católicos de Castilla y Aragón para discutir dicho proyecto Es un poco extraño que las joyas reales estuvieran en la casa de Martín Behain El biógrafo de Behain, E.J. Ravenstein argumenta en contra de la prioridad de Behain basándose en la que la carta de Munzer se habría referido necesariamente a los legendarios descubrimientos de Behain en el océano occidental Si tales descubrimientos ya se habían realizado tal vez sea así o tal vez Behain era un tipo reservado y si Maximiliano tenía en mente un viaje a través del Atlántico hacia el oeste se podría argumentar en la misma línea que el emperador no habría propuesto tal viaje si ya hubiera sido realizado y divulgado públicamente por Colón según la historia ortodoxa a quien ni Maximiliano ni Munzer hacen referencia alguna de hecho se supone que debemos creer que ambos hombres ignoraban por completo la mayor hazaña marítima de la historia del mundo varios meses después de que se produjera también es posible que Cristóbal Colón y Martín Behain Martín de Bohemia sean la misma persona y que Cristóbal Colón sea un pseudónimo Cristóbal es el nombre más cristiano que se puede imaginar Colón significa además paloma Martín de Bohemia suele ser representado con pergamino extremo izquierdo cerca de la izquierda sostiene una vara que parece emitir humo o vapor cerca de la derecha su vara parece estar inhalando o chupando algo aparentemente según la representación posterior que se ve en el extremo derecho su juventud en el recuadro el gordo Colón un sorprendente parecido con el Behain Mayor pero paloma cristiana no es la sensación que me da este hombre a mí me parece más alguien que se escondería en el baño para conseguir una cena gratis Colón me parece más bien una burla escatológica si Colón es una variante legítima o convencional de Colón no lo sé si no lo es es posible que la primera variante tenga que ver con la falsificación de un fundamento pretextual para una etiqueta territorial existente como Colombia o algo así creo que Américo Vespucio por otro lado es una entidad totalmente fantasma conjurada para tapar otros agujeros en la narrativa la correspondencia de Américo es una respuesta poco natural inverosímil y saturada de propaganda que en comparación hace que las historias de Herodoto parezcan los dichos dorados del Epicteto además Vespucio significa espíritu maligno la Alhambra no existía en 1492 abajo en la izquierda Tomás de Torquemada en el Banco Real la colonización musulmana en el sur de España se retoma a la época de Roderick el último codo Roderick asumió el trono español a la muerte de Huitiza el malvado un rey impopular y hostil a la iglesia que intentó legalizar la policamia y abrir las puertas del sur de España a los moros del norte de África estos últimos encontraron la frontera abierta a la muerte de Huitiza ya que sus hijos los invitaron a una coalición contra Roderick los hijos hicieron un trato con los invasores musulmanes ofreciéndoles vía libre en el reino a cambio de un derecho de educado por cada uno de ellos a perpetuidad sus descendientes habiendo adoptado nombres árabes siguieron ostentando el poder de la península hasta la reconquista a punto de ser aniquilado por la coalición Huitiza-Moore que se le oponía Roderick huyó del país la tradición sostiene que cruzó el océano hasta la isla de Antigna donde él y sus leales soldados construyeron las legendarias aunque comprobadas siete ciudades de Simbola tal civilización les habría puesto en contacto con nativos americanos quienes quiera que fueran y suponiendo que la teoría de la geografía de Martín Bejaín sea cierta con las tribus escitas de Asia oriental como los tártaros, los hunos, así como los chinos este es el sello real de Poemia arriba a la derecha en el decreto de expulsión alhambra entre comillas de 1492 centro representación contemporánea del martirio de la guardia derecha la expulsión de los moriscos en el puerto de Ederia ahora bien es una singular coincidencia que la historia en el viaje de Colón desde España a las Américas conchidiera con la expulsión de los judíos de España los historiadores insisten en que el motivo de Colón fue solo el conocido ansias conquistadoras de especias de rebajas pero el propio Colón si creemos su supuesto diario citó el edicto de expulsión como la ocasión de su expedición el plan dijo era reunirse con el gran Khan en Catay en caso de duda los retratos menos atractivos son los que más se acercan a la verdad rey y reina arriba a la derecha como llamarías a un Khan o a un rey o incluso a una reina de una tierra llamada Catay un Catayo dices que terrible suposición no no lo llamarías o la llamarías un catálico si fueran dos y fueran monarcas los llamarías monarcas católicos que quiero decir con el calificativo de católico entre comillas que se pone a los reyes españoles pueda estar ahí para significar una especie de cristianismo en primer lugar católico no era realmente una distinción significativa en términos de especificidad religiosa en ese momento en segundo lugar si lo fuera sería una circunstancia que se da por descontada es algo así como si Fernando se refiriera al rey varón como puedes ver las representaciones artísticas de los reyes católicos son muy divergentes nunca es Isabel siempre es Elizabeth o Gelisabeth y ese es el menor de los problemas numismáticos Isabel de Aragón arriba en el centro es un fallo narrativo que alguien se olvidó de limpiar ahora atascado en el limbo mereológico en cualquier caso el registro histórico en lo que respecta a los reyes católicos es un enorme cúmulo de mentiras disimulos y falsificaciones impuestas en una trama de intrigas palaciegas protagonizadas por 37 actores que tienen todos los mismos nombres esto se complica por los poderes estatales oficiosos fuera de España en particular los reinos de Europa del Este y la reconquista de la península ibérica también sería la mano oculta la ropa interior a rayas rojas y blancas que llevan los imitadores de los otomanos a la derecha ilustra la predilección húngara por la infiltración ahora bien la rivalidad entre los codos y los unos fue en su momento un asunto feroz e incluso inspiró la balada épica Olotspioia que es un relato de la noche en el que los codos cruzaron la frontera y robaron a los unos sus vocales en cualquier caso las dos tribus decidieron entrar el hacha de guerra por así decirlo y unir sus fuerzas contra el imperio romano las líneas de lealtad y afiliación entre los unos y los codos son por tanto algo turbias sin embargo se puede suponer que las dos tribus son sustancialmente afines sobre la base de la siguiente asociación transitiva los codos son un pueblo germánico con fama de descender de los getain y los alemanes mientras duró la primera guerra mundial a causa de las directrices de la propaganda mediática o algo así fueron denominados unos si seguimos esta pista descubrimos el probable vínculo etimológico entre Antilla la isla pero en realidad continente de los unos y Atila el líder de los unos asimismo se afirma que San Eméric Santo húngaro podría ser pariente de Roderick el último rey godo incluso la narrativa oficial hace una concesión oblicua a esa afirmación permitiendo que Américo Vespucci puede haber sido nombrado por el húngaro además las siete ciudades fundadas por los codos pueden haber sido administradas por una constelación de cortes judiciales o tribunales también el número de siete llamémoslo el septentrion de América si se observa en los mapas del siglo 16 se verá que aunque los cartógrafos tenían un buen conocimiento de los contornos de la geografía continental en general había un punto concreto con el que tenían muchos problemas ese punto era la costa occidental de América del Norte donde el nítido límite del zig zag de la costa del pacífico alrededor del punto de la 40 latitud norte se pierden en una nube de murmullos sin compromiso pasó algo allí es por eso que la costa está bordeada de continuos acantilados tentados bandera húngara escudo y traje de batalla dichos mapas de la época cartográfica descrita a los que me refiero con un elegante acrónimo de mapas del pacífico indeterminado de 40 latitudes no han gozado de mucha estima históricamente hablando eso se debe a que dichos mapas suelen omitir por completo a América del Norte y del Sur a no ser que se cuente esa extraña protuberancia en la esquina del sudeste asiático y los varios cientos de islas ficticias que se extienden a lo largo de la costa oriental imagina que intentas navegar de Nueva York hasta Río de Janeiro o algo así utilizando un mapa más o menos parecido estarías realmente loco con este mapa como guía las ramificaciones del escándalo del año anterior también llegaron a un punto álgido en 1492 un año antes España se había visto sacudida por un escándalo político relacionado con el supuesto asesinato ritual de un niño cristiano a manos de judíos el viernes santo de 1491 tuvo lugar en Toledo la supuesta crucifixión ritual del niño conocido como la guardia entre comillas se produjo una gran expectación en el país y se cree que el suceso dio un empujón decisivo al gobierno para expulsar a los judíos y a partir de entonces Torquemada el inquisidor jefe fue uno de los principales defensores de la expulsión argumentaban que el supuesto asesinato obligaba a los monarcas a expulsar a los judíos aunque a Torquemada le suele atribuir el papel de archivillano antisemita a mi me parece más probable que estuviera jugando a la falsa oposición para ayudar a un plan de colonización lo que podría significar por ejemplo un asesinato montaje por casualidad me he dado cuenta de que la biografía de la franquicia de videojuegos Assassin Creed oficialmente se desarrolló de forma similar ahora lo que es muy interesante es el santuario dedicado a la memoria del pequeño mártir la guardia fíjense en las llamativas decoraciones del techo del pasillo y también bajo el arco del nicho del radicario casi parece que lo haya diseñado Martín Bojén que les parece todo esto? déjenme sus opiniones en los comentarios yo me despido y los veo más adelante con más información hasta luego ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.